Si ves a esta hermosa chica, ella es una de las creadoras de contenido de Cartagena, una de las más lindas y en el día de hoy tiene una cita conmigo, pero lo que ella no sabe es que yo voy a estar vestido como trabajador de obra negra Así que esperen todo lo que va a pasar en este video y miren la reacción, miren como me trata al ver que soy una persona diferente a lo que muestro en las redes sociales ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo están? Valeria, Junior, disculpa, no es que estaba trabajando, yo trabajo aquí en la construcción Aquí todo iba bien, pero pensé que me iba a rechazar porque me miraba de pies a cabeza, opinen ustedes ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien ¿Me puedo recostar aquí en tu carro? ¿Es tu carro? Sí ¿Me puedo recostar aquí? Sí ¿Y cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Bien? Bien ¿Y tú? ¿Cómo vas? Muy bien Oye, pero déjame decirte que eres un poquito más linda persona Ay, gracias ¿Te puedo invitar a tomar algo? Sí, vamos Sí ¿No te importa que yo esté así, no? No, para nada, soy tranquilo Y... ¿Y qué? ¿A qué te dedicas tú, Valeria? Pues... ¿Solamente eres creadora de contenido? Porque como yo te escribo acá, tú eres creadora, entonces... Sí, solamente me dedico a las redes por ahora ¿Entonces solamente te dedicas a las redes sociales? Sí, por ahora sí Yo tengo otros proyectos también Sí Eh, aquí no hay silla, pero nos podemos sentar aquí Ay, bueno Sí Si quieres, puedes sentarte y yo voy buscando algo para tomar Bueno, dale, te espero En realidad pensé que esta hermosa chica se iba a ir y me iba a dejar sola Mira, solo... Ay, gracias Me encantó para eso ¿Y tú no vas a tomar? No, lo que pasa es que yo no... La verdad es que no tengo más plata, no tengo más dinero, porque a mí no me han pagado Ah, pero aquí podemos tomar los dos Sí Claro Ah, bueno, está bien Está muy rica, ¿cierto? Y entonces, Valeria ¿No te da pena de pronto que te vean? Tú así, bajando tu importe Y yo así, todo vestido, terminando de trabajar No, normal Porque me va a dar pena Ah, de pronto No, jamás ¿Y tú me aceptarías otra cita? Claro, sí, ahí tienes mi número, me puedes escribir cuando quieras Sí Sí Entonces, pues yo tome unos minuticos, porque como estoy trabajando, entonces me tengo que ir a trabajar Ya te tienes que ir entonces Sí Bueno, pues entonces fue un placer conocerte y espero otra segunda ocasión Sí Bueno, yo me tengo que ir Bueno, dale Chao ¿Qué tal le parece la humildad y el corazón de esta persona? Déjenmelo saber en los comentarios ¡Hasta la humildad y la humildad y la humildad y la humildad y la humildad! ¡Una humildad y la humildad! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.